Hola, buenas a todos. Hoy les traigo un video de cómo hacer el pie de calabaza y el pastel. Ok, lo primero que necesitan es 3 de leche, 3 así rectos, 2 de azúcar, 1 huevo y 3 de trigo. Y ya está, el pastel y como ven las cubetas aquí se quedan. Ok, para hacer el pie necesitan un huevo, una calabaza y azúcar. Bueno, esto ha sido todo, espero que les guste mi primer video. Like y suscribirse. Gracias, gracias a todos. Pastel, pastel, ah, acá.